Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué alegría estar con ustedes y compartir nuevamente la palabra de Dios en este domingo precioso. Vamos a empezar la clase como siempre con una oración pidiéndole al Señor que prepare nuestros corazones. Amado Dios, te damos gracias por este momento, por permitirnos aprender todo lo que tu Espíritu Santo nos quiere enseñar. Enséñanos a caminar en tu palabra y aplicarla cada día de nuestras vidas. Te bendecimos Señor en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, como ustedes saben, existen muchos países en este mundo con diferentes tradiciones, diferentes culturas, diferentes costumbres, también diferentes banderas como por ejemplo la de Paraguay, la de Argentina, tenemos la de Israel, Rusia, Estados Unidos, China, muchísimas más. En el tiempo en que estuvieron los primeros cristianos que eran los discípulos, ellos pertenecían a una nación que era la nación judía. Los judíos por su tradición religiosa no se juntaban con otras personas de otras naciones. Consideraban que los extranjeros eran indignos y por eso no se relacionaban. Pero Dios nos enseña que eso no debe ser así. Y lo vamos a ver en la historia de hoy. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre. Un día, a eso de las tres de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó, ¿qué se te ofrece señor? El ángel le dijo, Dios tiene presente tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso y de su confianza. Y después de contárselo todo, los envió a Jope. Al día siguiente, cerca de ese día, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. En un momento tuvo hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Pedro vio que el cielo se abría y que bajaba algo parecido a una gran sábana, sostenida por las cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales cuadrúpedos y también reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Pedro contestó, no señor, yo nunca he comido nada impuro. La voz le habló de nuevo y le dijo, lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro. Esto sucedió tres veces y luego la sábana volvió a subir al cielo. Pedro estaba preocupado pensando, qué querría decir aquella visión. Cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, tres hombres te buscan, levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Pedro bajó y dijo a los hombres, yo soy el que ustedes buscan. ¿A qué han venido? Ellos le contaron, venimos de parte del capitán Cornelio, un hombre justo que adora a Dios y a quien todos los judíos estiman y quieren. Y le contaron todo lo que había sucedido. Al día siguiente Pedro se fue con ellos. Llegaron a Cesarea donde Cornelio los estaba esperando, junto con un grupo de parientes y amigos íntimos a quienes había invitado. Pedro les dijo, ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener trato con los extranjeros o entrar en sus casas. Pero Dios me ha enseñado que no debo llamar impuro a nadie. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine inmediatamente. Y Cornelio le contó sobre el ángel que se le apareció. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que le adoran y hacen lo bueno. Les habló también de Jesús y del mensaje de salvación. Entonces el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando. Y los judíos cristianos que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó a que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Qué les pareció la historia de hoy chicos? Aprendimos, como bien lo dijo Pedro, que Dios no hace diferencia entre una persona y otra y no le importa de qué nacionalidad sea. Los que hemos creído en Jesús formamos un solo pueblo, que es la iglesia. Y Dios nos da sin distinción de su amor y nos ofrece su salvación. Traigan sus Biblias y vamos a buscar el versículo de hoy. Que se encuentra en Gálatas 3, 28b. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bueno chicos, espero que les haya gustado la lección de hoy. Vamos a agradecer a Dios y a despedirnos. Y les recuerdo que están las lecciones y las tareas en la descripción. Señor, te damos gracias por este día y por la lección que nos acabas de enseñar. Te rogamos Padre, que pronto podamos estar juntos nuevamente como antes en nuestras clases. Pero te damos gracias Señor porque nos permitís comunicarnos a través de las redes sociales. Te bendecimos Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Chao chicos. Chau.